Amigos, espero que se encuentren bien. Hoy quiero hacer este video para contestar las preguntas que surgieron luego del foro de educación secular en la Universidad de Florida que di una conferencia, así que tengo sus preguntas. Hoy voy a contestar tres de ellas como les había prometido, ya que en el foro no hubo tiempo para contestar las 26 preguntas que las personas me dejaron, así que en diferentes videos iré contestando las preguntas para ustedes. Una de las preguntas dice, ¿por qué la enseñanza atea es tan semejante a la satánica? Bueno, el ateísmo no es una enseñanza primero que nada, es una postura. La postura atea es la opinión que tú determinas en cuanto a la existencia de deidades. Existen deidades y ante esa creencia mi postura es que para mí no existe porque no hay evidencia. No es una enseñanza, no es una creencia, mucho menos una religión. El satanismo por el contrario es una religión derivada de la creencia en Dios porque Dios es el amigo y Satanás es el enemigo, así que básicamente nosotros no creemos ni en el amigo imaginario ni en el enemigo imaginario. Así que realmente no se compara el ateísmo con el satanismo porque el satanismo sí es una religión, lo único que adoran al diablo y tienen sus cultos, su iglesia y su biblia y en cambio el ateísmo no tiene culto, no tiene iglesia, no tiene biblia, simplemente es una postura ante la existencia de deidades. ¿Cómo puede separar la cultura de la religión y las creencias? ¿Cómo puede separar la cultura de la religión y las creencias? Bueno, la realidad es que la cultura está arraigada a la religión. Básicamente las tradiciones que tenemos como sociedad provienen de la religión predominante en dicha sociedad. Por ejemplo, en Puerto Rico, la religión predominante es la judio-cristiana, ya sea del derivado catolicismo, pentecostal, cristiano, protestante. Básicamente la cultura, esto como el bautizo, como las bodas, las fiestas de... ¿se me fue el nombre? Las fiestas patronales que son de la religión cristiana, de la santa patrona y todo ese tipo de cosas. Son tradiciones, son parte de la cultura, pero vienen de la religión. Así que la cultura, podemos decir que sí, que tiene cosas de la religión, pero también podemos decir que la cultura, ¿verdad? La vamos haciendo nosotros con la comida, las tradiciones, las fiestas, la manera en que educamos a los niños, todo eso es parte de la cultura de cómo, ¿verdad? Pero en el aspecto de las tradiciones, podemos decir que fiestas, que actividades, que ritos provienen de la religión judio-cristiana, pues es la que predomina en nuestro país. Ciencia y Biblia se complementan, no se contradicen. Ojo con la falta de conocimiento. Ok. Esto viene siendo más bien una aseveración que una pregunta, dice, la ciencia y la Biblia se complementan, no se contradicen. Definitivamente sí, la Biblia y la ciencia no se complementan, sí se contradicen. Sí se contradicen porque la ciencia está basada en el método científico, en la evidencia, en el estudio y la investigación, y la Biblia por el contrario da por sentado historias que no han sido verificadas y están basadas en superstición, en cosas que no se pueden corroborar. Así que sí, la ciencia y la Biblia sí se contradicen y jamás y nunca podrán estar de la mano. Porque la ciencia se basa en el método científico y la Biblia y la religión se basa en la superstición. Así que espero que les haya contestado sus preguntas y más posteriormente estaré contestando otras preguntas. Así que cuídense mucho. Chao.